El síndico del 11º Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Julio César Robles Lima, a mitad de la administración señaló que los principales logros es la obra pública, pero antepuso que esto es gracias a los regidores con la visión de la alcaldesa Myrtiliana Villalbazo, para lograr construir redes de drenaje, agua potable, electricidad y vialidades de concreto. Es la obra pública que hoy la verdad es trascendental porque ninguna administración ha aplicado esta mayor parte del logro en dinero que se está reflejando en la ciudadanía y en el pueblo. Reconoció que hay varios pendientes de este gobierno, sobre todo porque Bahía de Banderas es muy grande en geografía. Destacó que lo más urgente es reforzar la seguridad pública y protección civil. Aunque digan en otros estados que es uno de los municipios más ricos, pues también tenemos mucha pobreza extrema, pero yo creo que lo principal que todo es lo que viene siendo la seguridad, más que nada. Yo creo que ahí es donde debemos de ponernos un poquito más protección civil también, por qué no también lo que viene siendo drenaje, luz y agua, alcantarillado, pues para que pueda ser un mejor destino este municipio. Pues yo creo que el ideal sería tener una plantilla más amplia y tener bases. Yo en lo particular pensaría que, por qué no tres bases, si estamos divididos zona sierra, zona costa y zona centro. Yo creo que ahí buscaríamos la mayor ampliación para ese tipo de acciones y para hacer más eficiente lo que viene siendo protección civil. Respecto a los enfrentamientos que tuvieron él y un grupo del cabildo con la presidenta, incluso concesiones sin ella, se mostró positivo a llegar a acuerdos. Siempre he dicho que en los pleitos no gana nadie y el único perjudicado es el pueblo. Y yo creo que por el bien del pueblo debemos de transitar todos completos, todos unidos por el bien de la ciudadanía y del pueblo. Entonces, pleito no ha habido, hay diferencias como en cualquier otras familias, pero nada que no se pueda subsanar. El licenciado Robles Lima externó un mensaje a la ciudadanía de Bahía de Banderas. Dijo estar haciendo la parte que le corresponde y que ellos como pueblo serán quienes al final van a calificar el desempeño en su trabajo. Con Ángel Álvarez Tostado en la Cámara. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.